Buenos días biciclistas y bienvenidos una semana más al canal AlforRourBikes En el vídeo de hoy vamos a hacer una ruta totalmente nueva De unos 50 kilómetros y un desnivel aceptable Pero la vamos a hacer con una compañía, con la compañía de Esteban ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien Esteban, que ya hice una ruta anteriormente con él, que ahora saltará por pantalla Vive en San Felido y Obregat y le dije Ostras Esteban, vamos a hacer una ruta que empiece por San Felido y Obregat Que sé que tengo muchos suscriptores de por allí Y ostras estaría bien que me enseñéis un poquito cómo se accede a Coiserola desde lo que es San Cugat Nuestro primer objetivo era trigalera instituto, que ya la conocéis y es más La primera vez que la hice, la hice con él Así que fuimos a por ella Empezamos a subir y al principio era un tramo un poquito más de sendero Luego se convirtió en un poquito de pista y llegamos hasta la cementera Que cruzamos completamente y nos metimos por el sendero de la izquierda Que hay antes de llegar a la cementera Simplemente cruzamos la carretera Seguimos subiendo, una subida bastante intensa Como veis a la izquierda con Esteban Y llegamos a un sendero de enlace Que nos enlazaría con Trinidad Instituto Aquí, sendero, como veis os dejo el sector en pantalla Diablo desencadenado, up Pero aquí, aquí vais a ver Como entra Esteban al sendero Y unos hombres de azul que ahora hablaremos de ellos en profundidad Aquí nos saluda Esteban Y aquí me encontré con un caso muy curioso Que quiero compartir con todos vosotros Yo por aquí no entro No, no, sí Ostras, pon ¿Sí? Me comenta Yo te conozco Y ostras, estamos en medio del sendero Y era un suscriptor del canal Y me alegré mucho de encontrármelo Y estuvimos cinco minutillos hablando ahí Esteban, yo y él Y aquí, ostras Precisamente este suscriptor me dijo Ostras, por ahí no te metas Aunque, como habéis visto en pantalla Yo en un vídeo anterior me metí Os lo dejo en la descripción Una ruta que hice con Ferran Pero preferimos bordearlo Ya que se podía Y yo no lo sabía Pues lo bordeamos Y al final nos dejaban en el mismo sitio Que era ya casi, casi Al inicio De Trialera Instituto Aquí nos volvimos a encontrar Alguien de azul Y verdad que Curioso de mí Pregunté Y me dijeron que eran De estos chicos Que estudian deporte Del INEF Que simplemente estaban Apuntando Cuantas personas Pasaban a pie A caballo O en bicicleta Algo sospechoso Porque estaba en el inicio de Trialeras Creo que Nutren al parque de Coiserola En algunos aspectos Y me da un poquito de miedo esto Pero ya sé que la plataforma Está luchando Para que podamos convivir todos Y todo va a buen ritmo Aquí en Trialera Instituto Como veis A mí me encanta Porque parece hecha Artificialmente En el sentido de que Es una línea recta Totalmente recta Y ostras Dices Ninguna curva Nada Y la verdad que es muy chula En ese sentido Te puedes embalar Puedes coger mucha velocidad Y al final Pues ostras Tiene tramos técnicos Lo que lo hace muy muy divertida Y muy recomendable Para acabar rutas En este caso No fue así Y llegamos 15 kilómetros Y nos encontramos ya En Molins de Rey Y dijimos ¿Qué hacemos aquí? Me puse a pensar un poco Y un vídeo que os dejo En la descripción también Que muchos de vosotros No habréis visto Pues es bastante antiguo Pero es muy divertido Es yo Metiéndome en la cascada De Coiserola En enero No digo más Os lo dejo en la descripción Y os lo recomiendo Ver Pues cogimos una serie De senderos Desde Molins de Rey Que nos llevaron Hasta la zona De la cascada De Coiserola Aquí unos senderitos Bastante chulos Bastante estrechos Aunque era mucha pista No os vamos a engañar En ese momento Como veis Esto es la cascada De Coiserola Y estaba bastante seca Y yo aquí pensé En otra ruta ¿Veis? Como voy enlazando Rutas que voy haciendo Con vosotros Que voy haciendo yo solo Y al final sacamos Rutas bastante chulas Una ruta que hice con Mark Un suscriptor Que hicimos una ruta Hace bastante tiempo También os la dejo En la descripción Donde dejamos la rierada Y fue bastante chula Pero la verdad que Yo recuerdo Haber hecho con el De la cascada Enlazar con la rierada Y no lo conseguí Y nos metimos en esa subida Que si habéis visto Los sectores Hay 500 metros Al 19% De desnivel de media Algo Una brutalidad Y la verdad que el ascenso Fue muy muy duro Aunque en esas imágenes No se aprecie Y si lo hacéis Ojo Tener las piernas bien entrenadas La decepción fue Que ese tramo Nos dejó De Molins de Rey Y fuimos a traer A la kilométrica Que es la que os pongo En el titulo Porque muchos me habéis Preguntado siempre por ella Como se coge Como se llega Y os digo Podéis venir hasta arriba Del Dragon Can Y nosotros Como habéis visto Entramos desde abajo Desde la parte De Molins de Rey Llegamos al mismo sitio Aquí como veis Ese Ese farol De madera Ahí es donde tenemos Que girar A la derecha Y nos mantenemos En ese sector La kilométrica Que dentro incluye El sendero Camel Trophy Que os lo dejo En pantalla Y que La kilométrica Es equivalente Al sendero First Light Home Después de mucho investigar Lo único que cambia Es el final Como veis Para mi es el sendero Más representativo De Coycerola Se ven que no conoce Que no conoce Coycerola Tuviera que llevarlo Lo llevaría aquí Porque esto representa Totalmente Coycerola Que os enseño La diferencia A la izquierda Sendero First Light Home A la derecha La kilométrica Solo varían En el final Es muy sutil Espectacular Barra descenso Y ostras Aquí nos volvimos Un poquito a perder Porque al final Por no querer cruzar La riedad Vosotros lo podéis Hacer perfectamente Lo tenéis en otras Rutas de las mías Y las podéis enlazar Las podéis seguir Y volver a subir A la carretera De Molins Nosotros hicimos Tres kilómetros De carretera Hasta el pantano De Bayvidrera Aquí ya pasamos El pantano No grabe nada Del pantano Pero aquí tenéis La subida del pantano Como veis También bastante intensa Aquí tenéis Estran subiendo Las escaleras De después del pantano Y nos dirigimos A la zona alta Del pantano De Bayvidrera Aquí como veis Me cruzo una cría De jabalí No sé si la habéis visto Si no estáis el vídeo Para atrás Y la verdad que Ostras Me resultó bastante agradable Este contacto Con la naturaleza Con la fauna De Coycerola Aquí subimos Y llegamos Básicamente A la esplanada Del final De la trialera Dragon Khan Esa trialera Que ya está muerta Literalmente Y aquí Le dije a Esteban Ostras Ya son la una y media Vamos ya para casa Te dejo que me guíes Llévame Como volverías tú A San Feliu De Llobregat Que es donde tú vives Aquí podríamos haber hecho Mis y Llobre Pero me dijo Esteban Ostras Tengo que estar en casa pronto Que tengo comida Claro Ningún problema Bajamos por pista Podríamos haber hecho El sendero del Oncla Pero ya os digo Quería que me llevara Cerca de su casa Para ver como él volvía a casa Decimos sí Eso sí En la segunda parte De Mis y Llobre Que también es bastante chula Aquí regresamos un poquito Por pista Pero nos quedaba aún Un sendero bastante chulo Que es por donde Justo habíamos subido A hacerlo de bajada La verdad que me gustó bastante Una pena que nos deje tan lejos Pero era un sendero Que para la gente Que sabe derrapar Para la gente que controla Pues Ostras Es una opción bastante divertida Y bastante interesante Aquí Se acaba ya la ruta Estamos casi en el kilómetro 50 Y Esteban aún Le está dando caña Aquí os dejo este sector Que me gustó bastante Cerca de San Feliu Que como veis Es un zig zag Para la gente Que sabe derrapar aquí Se lo pasaría muy bien Y con esto Pues Casi acabamos la ruta Pues ya nos deja A las afueras De San Feliu De Llobregat Que es por donde Habíamos subido Si lo recordáis De las imágenes Del principio del vídeo Yo aquí me despedí Esteban Aquí acaba mi ruta Perdón por el retraso De una semanita Pero llevo unas semanas En el trabajo Que no paro Y no tengo tiempo Para ponerme a editar Nos vemos en dos semanitas Es con una ruta nueva Y espero que cumpla los plazos Adiós biciclistas ¡Gracias!